Hola, el día de hoy vamos a aprender a usar la herramienta de Microsoft Teams. Esta herramienta te ayudará para la elaboración de tu trabajo final. Ingresa a la página de Microsoft Teams. Tienes dos opciones, descargar la app para escritorio o ingresar desde la web. Recuerda iniciar sesión con tu usuario UPC y tu contraseña. Una vez que hayas iniciado sesión, encontrarás este home. Ve hacia la opción de calendario. En ella encontrarás la opción de reunirte ahora. Haces clic y haces clic en unirte ahora. Luego de ello, habilita la cámara. Recuerda que también puedes grabar la sesión y al mismo tiempo puedes compartir tu presentación para el trabajo final. Recuerda hacer clic en el botón dejar de compartir. Recuerda también que tienes la opción de escritorio. Puedes descargarlo e ingresar de la siguiente forma. También tienes la opción de Microsoft Teams de escritorio. Haz los mismos pasos. Ve a la opción de Meet Now. Coloca el título de la reunión. Comparte la pantalla. Selecciona la presentación, la cual vas a exponer. Y posterior a ello, también coloque el botón dejar de compartir. Luego de ello, deslízate al chat para encontrar la grabación. Haz clic en los tres puntos. Selecciona la opción Open. Y ahí podrás encontrar tu video. Nuevamente, haz clic en la opción de los tres puntos. Y descarga tu grabación en MP4. ¡Y listo! Y recuerda ver en la descripción de este video cómo subir tu trabajo final.